Seguimos revisando información, la concejal Isabel Colque señaló que el alcalde de La Paz le ofreció un empleo para su hijo antes de saber el fallo constitucional para su habilitación. El pasado viernes la justicia declaró procedente el amparo constitucional presentada por la concejal suplente de Fabián Ciñani, Isabel Colque, quien no fue habilitada por el presidente del consejo hasta la fecha. Sin embargo, tras varias cartas enviadas desde el mes de abril por Colque al consejo y al municipio paseño, esta sostuvo reunión con el alcalde, quien le habría solo ofrecido un cargo para su hijo. Yo dije ayer, no sé, bueno no, la verdad no, porque la verdad yo no estoy, yo no estoy pidiendo pues cargos ni trabajos, yo no estoy buscando, ¿no? Lógico, yo ahorita lo único que yo estoy con lo que está causando, digamos, con un proceso judicial que está atravesando el compañero Fabián Ciñani, es por eso que yo también estoy exigiendo como suplente para que yo pueda suplir, para que me puedan habilitar, eso es lo único que yo estoy pidiendo. Yo no estoy buscando cargo ni trabajo. Entonces, también me decía él, el compañero alcalde, porque tú has ejercido, ¿no? Pero la verdad yo dije, no, eso, si es que hubiera estado trabajando pues constante, simultáneamente hasta hoy, ay ya, me hubieran dicho que yo estaba... El abogado de Colque manifestó que fue un fin de semana donde Colque habría sostenido una reunión con el alcalde Paseño, donde habría recibido esa propuesta. Sin embargo, este martes, tras su habilitación, la concejal Colque nuevamente sostendrá una reunión con el alcalde Luis Revilla, donde se espera que sea una reunión de coordinación de trabajo. Sobre todo, la posición es de trabajar por la Ciudad de La Paz, ¿no? Fiscalizar, que cumpla su función de fiscalizadora, ¿no? Sobre todo las obras, sobre todo las gestiones que se están realizando dentro del municipio de La Paz. ¿No esperan otra propuesta que no sea lo de...? No, solamente es poder seguir trabajando, darle continuidad a las buenas obras y fiscalizar seguramente algunas denuncias que se tienen al interior del municipio de La Paz. Recordemos que existieron varias reuniones y cartas enviadas al municipio paseño y al consejo municipal, donde no se recibió respuesta alguna para que Colque sea habilitada como concejal suplente de Ciñani. Fue la justicia boliviana quien tuvo que intervenir para que su habilitación proceda.